¿Tú conocías a William Carler? ¡Viejo, Vir el Botas! ¡Claro que le conocimos! Nunca le pareció nada bien lo que hicimos con el Jack Sparrow Lo del moquín Como explicaba No nos explicábamos el código Por ese motivo que envió una pieza del que solo Creía que veíamos morir malguitos Y maldecirnos eternamente de esta manera y así Valien que canalla Un buen hombre Como ya supan Grace Al Capricán no le pareció nada bien Al Capricán Barbosa no le pareció nada bien Cuéntales lo que hizo Barbosa Yo soy quien se lo está contando ahora Y explicando Bien ¿Qué es lo que hizo el Capricán Barbosa? Fue a cara un cañón en las propias botas del Botas La primera vez que vimos al viejo Bill Karner Se hundía en el horrible fondo marino del océano Realmente escribimos con la su sangre Solo se podría excluir la maldición Realmente irónico, ¿verdad? Suele serlo No lo hacía